¿Qué es la red INNOVA? Bueno, la red INNOVA es el encuentro de innovación, internet y espíritu emprendedor donde América Latina se encuentra con el mundo en Madrid y ya vamos por nuestra tercera edición que es el próximo 15 y 16 de junio en el Circo Prise. Mira, hemos encontrado cinco puntos claves. Los tres primeros son social media, e-commerce y marketing y móviles y aplicaciones y tabletas. Esos tres puntos son contenidos generados por nosotros para los participantes y los siguientes dos puntos son en realidad contenidos generados por los usuarios o por los participantes porque es todo el tema de networking que mucha gente nos comenta el alto nivel y el positivo networking que encuentran en red INNOVA y el segundo pilar es el tema de internacionalización. Viene gente de más de 20 países a compartir con nosotros dos días en Madrid entonces también es una gran oportunidad para conocer un nuevo mercado, un nuevo país o un nuevo socio. La red INNOVA está dirigida a la gente curiosa, a la gente con ganas de aprender para que venga con la cabeza bien abierta a nuevas ideas y conceptos y oportunidades de negocios que venga con ganas de conocer gente que puedes conocer a tu nuevo socio, a un inversor, a un proveedor, a un cliente o por qué no, a un nuevo amigo también. Entonces en definitiva es para la gente que vea que internet está cambiando el mundo y que quiera entender, aprender y conocer gente nueva, interesante, desafiante. Entonces está dedicado a gente curiosa, no lo he dividido ni por sectores ni por industria sino la gente que quiera ver cómo internet está impactando su industria y qué puede hacer para sacarle partido a internet. Estamos esperando más de mil personas y el proceso de registro está yendo muy muy bien estamos registrando unas 80 personas todos los días lo cual seguramente nos quedaremos con entradas agotadas antes de la red INNOVA. Bueno, en realidad fue un milagro porque fue un poco animar a amigos comenzó como un evento de amigos para amigos, para estar con amigos y en definitiva logramos poco a poco ir creciendo la comunidad más gente se fue sumando a esta iniciativa y bueno, también lo que hacemos, lo que nos diferencia un poco de otro tipo de eventos es que traemos speakers internacionales, la mayoría de los ponentes son de fuera de España lo cual también nos ayuda a ver un poco qué es lo que está pasando en otros países o regiones. La verdad que todos, porque esto es divertido, que es que cuando uno cada vez que anuncia un nuevo ponente, cuando es español, sube muchísimo el tráfico porque a la gente también le gusta mucho ver ponentes locales entonces este año viene Sebas Muriel de Twenty, Pau García Milá de IOS viene María Garania, la presidenta de Microsoft, viene Bernardo Hernández que vive en Mountain View, California, pero es español, viene a estar también con nosotros Javier Rodríguez Zapatero también de Google, así que bueno, esos son los ponentes así españoles se han presentado más de 320 empresas de América Latina y España principalmente lo cual nos genera el mayor número de startups concentradas en una iniciativa como es Reading Now Open Talent, hemos seleccionado, que nos costó muchísimo porque el nivel era muy alto de todas las startups, hemos seleccionado a 20 que van a venir a competir ante un jurado compuesto por fondos de capital de riesgo en Madrid en los días 15 y 16 Música Música